Interrumpimos el segmento del tránsito porque nos trasladamos a la conferencia de prensa. Veamos. ...herencia ni presión por parte de persona o sector alguno. Segundo, rechazamos en forma enérgica y categórica el ataque burdo del cual ha sido víctimas algunos juzgadores, especialmente la jueza Norma Lisset García Solís, jueza de paz de turno del municipio de Misco del departamento de Guatemala. Y al mismo tiempo, nos solidarizamos con los jueces Hernán Israel Barrientos Chopin y Heidi Yanira Pérez Requena, jueces de paz de los municipios de Chisec, Altavera Paz y Tejutla, San Marcos, respectivamente. Así como con los jueces de control de ejecución de medidas para adolescentes en conflicto con la ley penal, Verónica del Rosario Galicia Marroquín y Carlos Arsenio Pérez Cheguén, jueces que valientemente, en cumplimiento de sus funciones, han sido atacados y amenazados, por lo que descalificamos y condenamos cualquier señalamiento tendencioso y de mala fe que ponga en duda la función y honorabilidad de dichos profesionales, así como aquellas acciones realizadas por personas, al margen de la ley, que tienen como finalidad entorpecer el correcto funcionamiento de los procesos judiciales. Tercero, solicitamos, atenta y respetuosamente a la opinión pública en general y a los medios de comunicación, su colaboración a efecto de que no surjan informaciones irreales y basadas solamente en apreciaciones personales, ya que las resoluciones que se emiten en los distintos órganos jurisdiccionales de nuestro país lo hacen con debida y adecuada fundamentación, solicitándoles además que no olviden, en forma general, que en la tramitación de todo proceso, las partes del mismo tienen definidos sus roles y responsabilidades, quedando a responsabilidad de las partes el uso de recursos que establece la ley, si en su caso no comparten lo resuelto por los jueces. Cuarto, solicitamos a las autoridades del organismo judicial y del Estado en general que se brinde de forma urgente el apoyo y seguridad necesarios a todos los funcionarios judiciales para garantizar que no sufran interferencias en la labor que realizan. Así también exigimos al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil que se inicie la investigación en contra de aquellas personas que resulten involucradas en los actos de ataques y amenazas de las que han sido objetos los funcionarios judiciales. Guatemala de la Asunción, 23 de marzo del año 2017. ¿Y si se va a hacer una pregunta pública, ¿cuál es una respuesta a la policía? ¿Cómo podemos testificar el fallo de la parte de México? Fíjese que en este caso, en respeto a la privacidad e intimidad de cada juez en lo particular tratamos de entablar las comunicaciones correspondientes con la jueza en mención sin embargo, ella ha estado alejada de toda esta tribulación que se ha generado a raíz de lo que ella ha resuelto dentro del proceso en mención. Con esto le cuento que no hemos tenido ninguna comunicación con ella. En primer lugar, les comparto, su servidor también fue juez de instancia penal dentro de mi carrera. La falta de mérito en general no cierra el proceso. Uno, la falta de mérito la dicta el juez porque advierte que no existen indicios en ese momento de acuerdo a la evidencia que ha sido presentada porque quiero también dejar en claro algo. Escuchaba que en algunos medios se mencionan de que fueron presentadas pruebas. En este caso, la prueba no se presenta en ese momento. Son indicios que le presentan al juez y con los cuales él los analiza y toma la determinación en forma independiente si estos indicios le permiten a él hacer creer y pensar que la persona efectivamente puede ser ligada a un proceso. Si no se generan estos indicios, el juez está en la absoluta libertad de dictar, en su caso, la falta de mérito. Por acá. Licenciado, usted en el comentario menciona que ha sido víctima de burlas o locatólogos. ¿Pasado significa que ustedes lo califican? Lo califican. Fíjense que ayer advertía a una página en Facebook en donde había más de 1.800 mensajes donde tildaban a la señora jueza como prostituta, como perra, perdónenme la expresión, pero es indignante. Incluso hacen público por medio de esta red social la identidad y la identidad de sus familias. Perdónenme, señores, esto es algo, es una situación que es lamentable, que es triste, que deja en una posición vulnerable a la señora jueza y a su familia en general. Los señalamientos fueron burdos. Yo incluso ayer en la tarde escuchaba en un medio de comunicación que ya de entrada la primera persona, porque abrieron comunicación al aire, la primera persona mencionaba que hubo, que le habían dado dinero a la señora jueza. En su caso, causa impacto y uno comprende a nivel general, muchachos, que la población al escuchar una información así en estos términos, al mencionarse que se dejan libres amareros, en general, causa un impacto y causa un efecto negativo. Y vivimos en una sociedad que está cansada de tal vez situaciones como estas, pero sí nosotros como jueces también queremos hacer ver a la población en general que nuestras decisiones las basamos, reitero, en lo que nos presentan en las audiencias. Si en ese momento no se presentan los indicios adecuados para que el juez tome una decisión de ligar al proceso a una persona en general, el juez no lo va a hacer solo por clamor popular. Perdónenme, pero si los jueces empiezan a resolver por clamor popular, el sistema de derechos se cae. Yo les comparto algo. La administración de justicia en general es el sistema inmunológico de nuestro país, muchachos. El sistema de justicia funciona en relación al debido cumplimiento de las leyes en nuestro país y eso es lo que hacemos nosotros los jueces. Si no existe ese respeto a lo que está establecido en la ley y solo resolvemos por un clamor popular, perdónenme, señores, pero los jueces... Yo les comparto algo. No sé si alguno de ustedes conoce la estructura o lo que establece la Ley de Protección Integral de Adolescentes en general. La Ley PINA, como se conoce comúnmente, establece, señores, en el caso concreto y dentro de lo que tengo entendido por información general de la resolución, algunos de las personas que fueron puestas a disposición de la juez fueron dejadas en libertad por falta de mérito. Eran ocho en general y dejaron... Hay cuatro que están con falta de mérito porque no se presentó nada que los vinculara a ellos. Hay tres que entiendo si enfrentan un proceso, uno que fue entregado a un recurso familiar, que es lo que la ley establece de manera general. Y les comparto, el proceso penal de adolescentes es distinto al proceso penal de adultos. En el proceso penal de adolescentes se exige que cuando un adolescente está enfrentando un proceso, en primer lugar, el internamiento en un centro de detención especializado es la última opción que tiene el juez. La primera es el recurso familiar, la segunda es la que se conoce como familia ampliada, y el tercero en su caso es una familia sustituta en todo caso. Pero el recurso familiar en general es el que primero tiene el juez al que buscar y disponer. En este caso entiendo que hubo familiares de algunos de los detenidos que se presentaron al juzgado y que requirieron que fueran entregados. Estas personas continúan enfrentando el proceso en general. Ahora, licenciado, con lo relacionado a las amenazas que ha sucedido el licenciado Arceño y la licenciada López Galicia, ¿a qué se refiere específicamente? Le cuento, nos compartieron información de uno de los muchachos que estaba recluido en etapa 2 y que los amenazó directamente a ellos en relación a que ellos no accedieron a lo que ellos estaban pidiendo como parte de sus peticiones para dejar en libertad a los monitores. O sea, perdonen, en ese tipo de decisiones, y la ley lo establece, o sea, no puede en un momento determinado mezclarse, y les comparto en general, la petición era que jóvenes que estaban internados en el centro conocido como Gaviotas fueron trasladados a etapa 2. Etapa 2 es un centro de cumplimiento de condena. Gaviotas es un centro de detención provisional. Y la ley establece prohibición expresa de que estas poblaciones no pueden ser mezcladas en general. Entonces, y como pasa por decisión de ellos como jueces de control de ejecución de medidas, el internamiento en este centro a determinadas personas, ellos exigían que la licenciada Verónica Galicia y el licenciado Carlos Arsenio dictaran las resoluciones para que fueran internados sus amigos en este centro de detención. Por eso, y al no accederse a esto, fue que vinieron las amenazas a sus familias y a ellos en el personal. ¿En el caso de los jueces de Chiseca, Altaverapaz y de Tejutla, San Marcos? ¿Ellos sufrieron un tipo de agresión? Exacto. El día de ayer, en el caso del licenciado Hernán Barrientos, juez de paz del municipio de Chiseca, Altaverapaz, una turba de vecinos, resulta que fueron puestos a disposición del juzgado tres personas, y no estoy mal. Una de ellas estaba sindicada por el delito de deportación ilegal de arma de fuego. El tema es que a este, precisamente, la gente conocida de su población se organizó a través de sus líderes y llegaron al juzgado a negociar la liberación de él. Tomaron en las instalaciones del juzgado, lamentablemente, según tengo información por parte del propio juez, solo 15 agentes de la Policía Nacional Civil tiene asignados al municipio una sola patrulla de la Policía Nacional Civil, la cual le fueron desinfladas las cuatro llantas, no tenían cómo movilizarse. Al final de cuentas, alrededor de las ocho y media de la noche, esto empezó en la tarde, creo que como a las dos de la tarde, su servidor se fue enterando de igual manera, ya cerca de las ocho de la noche, estable comunicación con él ya para ese momento, ya se había resuelto, pues que sí, lamentablemente, y por esta presión, y el juez en resguardo de su integridad y la integridad de su personal, y por qué no decirlo, de los mismos elementos de la Policía Nacional Civil, tuvo que acceder a entregar a esta persona. En este caso, pues, cada uno de los actores dentro del proceso señala y tiene sus roles definidos dentro del mismo. Si una persona no comparte la resolución que emite un juez, en cualquier ámbito, penal, civil, familia, trabajo, pues están los recursos que la ley establece para impugnar esta resolución. En su caso, entiendo, el Ministerio Público, que es el actor llamado a impugnar esta resolución, pues ya ha planteado el recurso correspondiente en contra de lo resuelto por la juez. Me quedó pendiente lo de la jueza de Tejutla. La jueza, les cuento, en Tejutla, San Marcos, se dio una diligencia de erradicación de matas de amapola. También pasa por el hecho de que se cumple con la diligencia. El asunto es que destruyen, no recuerdo, no tengo el dato de la cantidad de matas de amapola, pero resulta que la población se organiza y busca detener o retener a la jueza para usarla de moneda de cambio, para que, reteniendo a la jueza, les entreguen las matas de amapola. Entonces, evidentemente, la escasa presencia de elementos de seguridad que permitan en un momento determinado generar un mensaje a la población para que se abstenga de realizar estos actos, pues ante esta escasa presión, pues la gente se organiza y asume estas actitudes. A Dios gracias, no se llegó, la jueza fue informada al respecto, pero la gente se organizó y llegó a las instalaciones de juzgado. Por buena suerte, la jueza ya no estaba en dicho juzgado, en resguardo de su integridad. ¿Qué es lo que siempre los jueces son tan vulnerables a la sociedad? Es un problema complejo. Yo advierto, primero pasa, y no es que sea todo culpa del Estado en general, pero la escasa presencia de fuerzas de seguridad en un momento determinado permite que la gente pueda actuar al margen de la ley. Entonces, cuando existe mayor capacidad de reacción por parte de las fuerzas de seguridad ante este tipo de gente que se organiza, al margen de la ley, pues obviamente permite que se generen las condiciones idóneas para presionar a los jueces, para amenazar a los jueces. Estamos realmente en temas de seguridad, estamos en una situación crítica. Cualquiera, repito, incluso les comentaba lo que pasaba en esta red social en donde publicaban información íntima de la jueza, los jueces estamos expuestos. Cualquiera en nuestro país puede venir y tal vez con el ánimo de que el juez cambie una resolución que pueda dictar o coaccionarlo para que dicte una resolución de acuerdo a los intereses de las personas en un momento determinado, pues busca generar amenazas. Lamentablemente, en tema general de seguridad, y no solo los jueces estamos expuestos. Como han sabido ustedes, en noticias recientes, hay auxiliares fiscales que han sufrido atentados igual. Policías que han muerto en el cumplimiento de su deber. O sea, en general, el sistema de justicia conformado por todas las instituciones afronta graves, graves, graves problemas. Repito, por el tema de que no ha existido una capacidad de reacción por parte del Estado también de responder en materia de seguridad.